Al sonar de la marimba Se desborda el monimbo Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y hay nada más Hay que ver a doña Inés pa' bailar Como zapatea a la vez Y es en la cadera a temblar Hoy consejo mi edad Tanto padre y vuelvo a bailar Se te pare ya no te digas No te ha recortado Pareces un day rojado Peñadito, guacho no da más Peñadito, guacho no da más Cuidadito, vuelvo a tocar ¡Dios Nicaragua! ¡Viva!